¡Cuidado, Krillin! ¿Qué pasa contigo? No te muevas. ¿No ves que te voy a matar? ¡Krillin, no! ¡No, Krillin! ¡Ya basta, Freezer! ¡Coco! ¡No, Krillin! ¡No, Krillin! ¡No, Krillin! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto le pasará a todas las abandijas, que no estén en la tosada Otaku, este 22 de diciembre de Marcosillo Sol. No importa si eres un Saiyajin, un Ametusein o un humano, tu destino será ilumísimo. Porque soy el gran Freezer. Ja, 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 ja.